Cuba fue uno de los países con mayor movilidad en bicicleta del mundo en la década de los 90. Lo mismo que en Países Bajos y Dinamarca, una crisis petrolera los llevó a encontrar en las dos ruedas la solución a la movilidad urbana. Los países europeos transformaron sus ciudades de manera permanente a favor de la bicicleta y siguen siendo un referente global en movilidad sostenible. Pero en Cuba, específicamente en La Habana, pasó lo contrario. La bici está casi extinta en sus calles. El transporte público es escaso e ineficiente. Poseer un automóvil propio es casi imposible. Ante ese panorama, revivir el uso de la bicicleta se ve como una solución necesaria y urgente. Es ahí donde Yacer ha volcado su vida, a promover y rescatar el uso de la bicicleta como modo de transporte. Reconstruir la estampa de una Habana llena de bicis. Soy Juan Pablo Ramos y hoy, en Cletofilia, les presento Citicleta. Un esfuerzo para devolver la bicicleta a las calles de La Habana. Yacer González Cabrera nació en un lugar donde los carros eran casi inexistentes. Caminar y andar en bicicleta eran los modos más comunes para ir de un lado a otro dentro de Nueva Gerona. Una población diminuta en la Isla de la Juventud, al sur de la isla principal de Cuba. Y bueno, siempre desde niño soñaba con tener una bicicleta y tuve una bicicleta bastante joven. Mi bicicleta propia, con 11 años, que me la regaló mi abuelo. Pero también vivía en una ciudad muy pequeña que se llama Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, donde prácticamente no hay carros. Entonces, para mí era muy fácil moverme en bicicleta por cualquier lugar a donde yo quisiera. Y ya desde entonces, hasta los 14 años, casi 15, hasta los 15 años, estuve usando la bicicleta como mi manera de moverme. Era la manera, ¿sabes? Íbamos a la discoteca en bicicleta, íbamos al campo a buscar frutas en bicicleta, íbamos a la escuela en bicicleta. No había otra manera de pensarlo. Esa bicicleta china que le regaló su abuelo era una del 1.200.000 que arribaron a la isla en 1995 como parte de un plan para hacer frente a la crisis energética y económica que vivieron después de la caída de la Unión Soviética. En esa época, el gobierno cubano, además de importar bicicletas, transformó cinco fábricas de camiones en fábricas de bicicletas para hacer sus propios modelos y construyó caminos exclusivos para ciclistas que unían diferentes pueblos. Una situación muy bien registrada en el documental Belarusian, One City's Solution to the Automobile, de 1996. Ir en bici de un lado a otro era parte de la vida de Yacer hasta los 15 años que se mudó a La Habana donde el déficit de transporte público, como él lo menciona, es un mal crónico. Me moví para acá con 15 años y tenía la necesidad de tener la bicicleta porque la bicicleta ya había aprendido que yo me muevo cuando yo quiero al ritmo que yo pueda y que dependía de mí todo el rato enfrentando el transporte público que es muy impredecible. O sea, no tiene horario, pero también es insuficiente verme en la situación de tener que esperar por algo que realmente no es necesario. Yo sabía que existía una solución. Nada, me hizo regresar a la bicicleta de nuevo. Aunque pedalear en La Habana era mucho más complicado que hacerlo en su natal, Nueva Gerona, Yacer reconectó con la libertad y agilidad que da la bicicleta. Así recorría el trayecto de su casa a la empresa estatal de informática para la que trabajaba. Él es informático de profesión y antes de dar el brinco a emprender su propio negocio, trabajó para dos empresas del Estado haciendo desarrollo web. Había una oportunidad que era la de hacerse cuenta propista, era algo que estaba empezando prácticamente. Empezó en el año 2010 una nueva manera de ver el trabajo privado, ya con más aceptación, sí, con más aceptación, pero también apoyado desde instituciones gubernamentales. Y ahí vi una oportunidad de hacer algo diferente y de hacer la informática para meterme en un pequeño negocio de tours en bicicleta, tours y gente en bicicleta, y ahí empecé a meterme más todavía dentro de la cultura de la bicicleta. La empresa de tours para la que trabajó le dio una ventana para conocer lo que sucedía en otras partes del mundo. Los turistas le platicaban de actividades que se realizaban en sus países, como la vía recreativa de Bogotá, en Colombia, o la masa crítica, en San Francisco, Estados Unidos. A Yacer se le iluminaban las ideas. Le encantaría ver algo así en La Habana, aunque primero había algunas barreras ideológicas que derribar. El ocio, por ejemplo, es un privilegio para muchas personas por cuestiones económicas, explica Yacer. En 2015 comenzó a organizar paseos por su parte, dirigidos al público cubano. Un pretexto para salir de la monotonía y disfrutar de la calle. Mientras que un turista se contentaba con conocer los lugares más turísticos o históricos, los locales ya sabemos todo eso, entonces estaba buscando conectarles con experiencias que ellos conocen. Por ejemplo, me puse a pensar qué es lo que estamos esperando del fin de semana, ¿no? ¿Qué estamos esperando? ¿Ir al cine? ¿Ir a una obra de teatro? ¿Salir? Salir, entonces inventé la vuelta de noche, que la hacíamos los jueves, para que tampoco choque con los días de fiestas acá, son viernes, sábado, domingo, como es el fin de semana. Lo puse el jueves como una manera de extender el que quiere, ¿no? Extender el fin de semana un poco hacia adelante. Y vino a ser un recorrido nocturno en que hacíamos una parada para tomar helado, para tomar cerveza, conociendo la ciudad de noche, pero sí creando un espacio de socialización, donde la gente llegó a conocer nuevas personas, conversar, construir nuevos lugares en la ciudad. Fue un 27 de septiembre de 2015 que comenzó el paseo Bicicletear La Habana, punto de partida para lo que dos años después, daría vida a su emprendimiento. Citicleta. Desde ahí le di un pulso a más ideas como el picnic musical o el cafecito de mañana, donde regala café a las personas que se mueven en bici. En 2021, ya con cuatro años de haber creado Citicleta, Yacer consiguió el apoyo de la Embajada de Alemania en Cuba para generar una Pop-Up Store, un espacio físico efímero para mostrar todas las actividades que ya realizaba hasta ese momento. El proyecto era Pop-Up Citicleta, que la idea era montar Citicleta en un espacio físico por primera vez, porque nunca habíamos tenido espacio, no tenemos espacio todavía. Implementamos el concepto de Pop-Up, y por dos meses tuvimos un espacio, desarrollando de manera sistemática, con programas, las actividades, todas las actividades que mencionamos, más otras nuevas clases, talleres de reparación, de bicicleta. Hicimos que, queríamos que el espacio estuviese abierto a la gente, que se acercaran, pasaran a tomar un café, conversar. Y al mismo tiempo, este Pop-Up fue un laboratorio de trabajo, ya había empezado desde antes y terminó después, pero fue el laboratorio para probar un proyecto en paralelo que se llamó Educleta. Educleta consiste en una plataforma en línea, a la que puedes acceder para leer y ver videos de lecciones cortas, que van desde conocer las partes de una bicicleta, saber qué talla de bici necesitas, hasta cómo circular por la calle y arreglar una avería mecánica. Y una vez aprobado el curso como instructor, puedes impartir las capacitaciones presencialmente a otras personas. Yacer nos explica con detalle cómo junto a un equipo, desarrollaron esta plataforma. Pues se hablaba, el proyecto fue bien interesante porque con un equipo multidisciplinario, desarrollamos, yo estaba ejerciendo como el informático, pero líder del proyecto, había gente en comunicación, copywriting, la de copywriting, por ejemplo, es feminista, entonces estuve observando de qué programa fuera seguro para mujeres, esa era una de las metas. Entonces las personas pueden aprender por su cuenta a través de una plataforma de aprendizaje electrónico y en la etapa actual, ellos actualmente, ellos pueden venir a hacer las prácticas con nosotros, pero estoy viendo cómo este año despliega el programa hacia otros lugares, que sería cuestión de involucrar a negocios de bicicletas que quieran ganar visibilidad, la verdad que hay muy, muy pocos, no pasan de cinco, o otros organismos que quieran tener bicicletas y que quieran hacer el programa, la parte práctica, que es muy sencilla, después de que ya la persona estudió todo online. Él se define a sí mismo como un emprendedor social, un activista que ha encontrado la forma de sostener su labor económicamente, aunque con mucha dificultad. Proponer a la bicicleta como el medio principal de transporte de una ciudad cuesta mucho trabajo en todo el mundo. Y Cuba es un terreno difícil cuando se habla de cambiar mentalidades, de aceptar algo nuevo. Las críticas y la desconfianza son una constante. Eso afecta un montón. Hay que estar en todos esos estigmas, toma mucha energía, no son claros, tú te das cuenta con el tiempo, la manera que te tratan. Si eres alternativo, por ejemplo, yo me considero alternativo porque siempre busco hacer las cosas de diferente manera, más relajado, me gusta mucho la libertad, girar espacios, que la gente tenga la libertad de hacer lo que les dé la gana, no me metan en cómo piensan, cómo creen que debe ser la política. Eso no es mi negocio. Mi negocio es que yo monta en bicicleta. Entonces, nada, o me miran de hippie o de un poco loco, o qué sé yo. Y esto demora, demora la comunicación. Pero, pero mira, también ya hay jóvenes de mi generación que están llegando, están madurando, están llegando a los 30, están pasando de los 30, les empiezan a dar ciertas responsabilidades y con ellos está siendo más fácil dialogar. Son universitarios como ellos, tienen un poquito de mente abierta y está funcionando. A su parecer, la energía y esfuerzos que emplea desde Citicleta se desperdician mucho por ese ambiente. Asegura que de estar en otro país habría logrado mucho más. Por ejemplo, actualmente, la nueva ley de empresas no contempla abrir actividades recreativas o turísticas. Por ello, está enfocando sus esfuerzos en crear proyectos que tengan impacto social y le puedan hacer una exclusión para volver con los tours guiados para extranjeros y generar ingresos económicos. Después de la pandemia, está en una situación económica muy difícil. Ha tenido que sobrevivir vendiendo algunas piezas de bicicleta que utilizaba para los paseos que daba a turistas y así sobrellevar el día a día. Sin embargo, el objetivo de ver nuevamente a La Habana con una movilidad principalmente ciclista no se detiene. Ha tocado puertas y conocido gente que se sume en este emprendimiento. Así llegó en 2022 a Dinamarca para tomar parte del masterclass que organizaba cada año el despacho de diseño urbano Copenhagenais. Para asistir, consiguió un préstamo para el avión y los gastos de estancia y el curso fueron parte de un apoyo que ganó. Ahí conoció a más emprendedores de la bicicleta como a Sven Hermann de Alemania quien a su vez le presentó a Hap Kellner en un viaje que hicieron juntos a Cuba. Ambos se sumaron como ponentes a la idea del festival de la bicicleta de La Habana impulsado por la embajada de los Países Bajos que además invitó a Jaime Garrido consultor español radicado en Ámsterdam. Todos ellos se sumaron a una idea que venía gestando y hacer junto con su novia la modelo Aurora Courret crear un festival de la bicicleta en La Habana. Del 3 al 5 de marzo de este año con el apoyo de la embajada de los Países Bajos el recinto cultural Fábrica de Arte Cubano recibió el encuentro en el que se compartieron experiencias de Europa y Cuba desde el cine turismo moda todo alrededor de la bicicleta. La experiencia del festival lo volvió a llenar de energía pudo contar con un equipo de universitarios que lo apoyaron en toda la producción y confirmó el potencial que tiene para convocar y desarrollar ideas. Ahora mismo está iniciando otro proyecto Ellas Pedalean de la mano de una de las facultades de la Universidad de La Habana para mejorar el entorno y la movilidad y la movilidad de las estudiantes. Con el otro proyecto que nos estamos planteando para este año hay un centro de estudios una facultad de la Universidad de La Habana a la que quisiéramos enseñar a montar bicicleta. Es una facultad que aproximadamente el 25% son mujeres también hay muchas trabajadoras mujeres y están ubicados en una parte cétrica de la ciudad pero que también no está muy bien conectada y se puede caminar allí pero lo segundo mejor para moverse es la bicicleta no hay muchos buses en los alrededores que la bicicleta tiene mucha potencia para ellos y realmente es una petición de ellos me pidieron una vez que era montar bicicleta cuna y empezamos a plantear un proyecto. Necesidades que tienen en esencia es aprender a montar bicicletas y tener un parqueo de bicicletas entonces con este proyecto vamos a intentar abrir estas dos necesidades y además aprovechar el marco para desarrollar otras actividades que ayuden a emancipar la mujer que ayuden a formar más instructores para nuestro programa a socializar la bicicleta y la cultura de la bicicleta estamos hablando de una facultad que de donde salen los periodistas de todo lo que tiene que ver con información y comunicación salen de allí. aún con los recursos económicos limitados y las resistencias al cambio que ocurren en todo el mundo y las particulares de Cuba Citicleta sigue tomando fuerza. en enero enero de este año volvió la bicicleteada nocturna y los planes para expandir la plataforma educleta siguen en pie yacer no se detiene en su corazón y en su mente está una vana ciclista disfrutable e independiente del insufrible transporte público ya se tuvo una vez fue real y recuperarla es posible incluso su ejemplo le podría devolver las esperanzas a muchas ciudades latinoamericanas que aún no ven el potencial que tiene la movilidad ciclista para el bienestar de su gente si quieres escuchar más episodios de Cletofilia Podcast revisa todas las plataformas de audio como Spotify YouTube iVoox Google Podcast etc estamos ahí y cada semana subiré un episodio nuevo y recuerda que en Cletofilia amamos lo que a ti te mueve un episodio nuevo de Cletofilia y el episodio nuevo de Cletofilia de Cletofilia y el episodio nuevo de Cletofilia